¿Qué es la Argentina Wands of War? Bueno, la Argentina Wands of War es un concurso que surgió de la idea de Wands of Argentina bajo algunos conceptos que tenían que ver con la difusión de la imagen de los vinos argentinos. Este año tiene una particularidad, que es de alguna manera recordar, reconocer los 10 años de construcción de futuro que colaboraron con el Argentina Wands of War y por otro lado premiar también aquellos que han trabajado de alguna manera para ayudarnos a difundir y eso es lo que se ha, digamos, de alguna manera construido para esta oportunidad. El concurso consiste, digamos, en una recepción inicial y después a lo largo de tres jornadas y media es el contenido del concurso en el cual hay una interacción entre los jurados internacionales y los jurados nacionales que son de apoyo a los jurados internacionales. Se van a degustar aproximadamente 680 muestras de unas 140, 141 bodegas. Después de esos tres días y medio donde se evalúan y se, digamos, salen los resultados, el día viernes hay un seminario interesante que se hace siempre donde se trata de, de alguna manera, que los jurados expongan o traigan vinos, que los elegimos con tiempo, donde son vinos exitosos en sus mercados y terminado eso, está la noche de la premiación, que es el mismo viernes que este año se va a hacer en la bodega Lagarde. El tema, el tema, digamos, ha sido un trabajo de, yo diría, de más de 20 años, que ya llevamos 22 años, trabajando en esto y la vitivinicultura argentina ha hecho unas inversiones muy grandes a lo largo de estas dos décadas y eso ha, de alguna manera, ha traído inversiones extranjeras e inversiones nativas, digamos. Y eso le ha dado un cambio fundamental a la vitivinicultura argentina que hay que recordar que Argentina ha sido un mercado muy grande de sus propios vinos hacia adentro y vinos que no eran comercializables en el mundo. Y hizo un cambio en dos décadas que no hay, digamos, ejemplo en el mundo que eso haya ocurrido. Y por otro lado, bueno, la vitivinicultura sigue invirtiendo. O sea, la vitivinicultura no se para, es decir, es un trabajo de reinversión permanente. Es decir, el que entra en la vitivinicultura o se va para siempre o se queda para siempre.